...de ustedes, desde la maldad... No, yo no le pregunté, por favor. No, lo dijo él solito. Vos dijiste, tu carrera se puede parangonar con la de Darín, con la de Franchela. Y él solito se metió en la boca del lópez y después repreguntamos. Ahora sí, a tu Milo. Pero vamos, que te juro que pensé que no esa vida... Sí, fuiste vos. Pensé que no hubiera sido yo. Y él en ese momento... Yo tenía una bufanda como esa. En ese momento, él dijo como que Franchela no... Como que había renegado de su carrera. Esa era la... ¿Qué hace acá, Boitauro? Se fue a buscar a Pipo. Tauro se fue, sí, se fue a buscar a Duvini. Tenía una misión especial. Esa es urgencia. Lo veo rojo, pegó la ventanilla. Tauro tenía una misión secreta. Golpeando la ventanilla, yo te doy, pará. Vamos a ver a ver. Hablaste de Guillermo Franchela. Sí. Y él no entendía muy bien por qué dijiste eso. Sí, gracias. Muchas gracias, Guati. Cuando fui al programa, en esta cosa de que la mediatez te da poco tiempo para titular, entonces yo le pongo demasiada vemencia porque quiero que se entienda. Yo sé que tengo un tiro acá. Entonces en ese tiro yo tengo que ser contundente. Y me ponen esta cosa de que yo ya no soy como Midachi, porque dice Ciudadano Ilustre. Dejando con Midachi una especie de menesterosos, miserables, enfermos, y dejando el Ciudadano Ilustre como una cosa de establishment. Y a mí me inflama lo epididimo de lo huevo eso. Y entonces me habían dado el ejemplo de Ricardo Darín y de Franchela. Digo, no, yo estoy orgulloso de ser cómico y todo eso. A lo mejor me expresé mucho y en esa expresión, tratando de ser vemente y de ser contundente con mi grupo, en el cual es mi identidad y es mi referencia, expuse demasiado a Guillermo Franchela, para lo cual le pido mil disculpas. Él sabe muy bien, él sabe muy bien que yo he dicho que Poner a Franchela es el mejor programa de los últimos cómicos, de los últimos 40 años, inclusive mejor que Midachi. Lo he llamado para decírselo. Así que él lo sabe. Así que no tiene que haber ninguna duda en ese sentido. Y ahora por esto no hablaron. No, no hablamos porque yo me expresé públicamente y lo que tenía que hacerlo era públicamente. Ahora entendés por qué él también decía que le extrañaba esas declaraciones. Sí, sí, lo que pasa es que después de los editados, Franchela no está orgulloso de ser cómico. Él dijo, no hago más bañero, pero está haciendo comedia y qué sé yo. Ajá, pero todo bien. Listo, entonces ese tema ya está. Sí, ya con los quilombos que tengo andá sumando más. El malo al final era yo. Sí, porque ellos dos se reconciliaron. Y yo, viste, no hay que meterse en una pareja. No, jamás, una pareja de tantos años. Y vos, dice David que vos dijiste que Midachi era una cosa así como de mentiroso. No, no, no. Yo hablé de que sentía que muchos actores cuando se le apegan en lo serio, y ahora me acordé, nunca me olvido de nada. Cuando van a lo serio, parece que se olvidan del, no del pasado, pero está bien. Y Franchela hoy es otro. Yo no, es más, voy a contar, creo que la querían llevar al teatro. Sí. Y él no, no voy a decir que me lo contó, pero ustedes estaban, creo que estaban de testigo. Sí, lo escuchamos. Cuando dijeron, y él muchas ganas de hacerlo, ¿no? De volver a hacer eso, no tiene. Según como se levante, dijeron. Exacto. La palabra que usaron es dilema. Tiene el dilema entre hacer esto, que es casado por hijo. Entre hacer guita y prestigio. Claro, que es una explosión de popularidad, plata, éxito, qué sé yo, y el nuevo perfil que a él le gusta abordar, que está buenísimo. Sí, porque indudablemente le debe haber costado mucho llegar hasta donde llegó. Yo me acuerdo, mi mierda hubo ponerle ahora, me acuerdo cuando hizo el bonaerense. ¿Se acuerdan? Que explotó. Y también le contendieron a una mujer que por lo general nos acordamos de poner en películas exuberantes. Sí, me apetece. Una gran actriz. Con Norma Ponce, un montón que hicieron una gran cara. No está mal. Ojalá, yo creo que en unos días vamos a poder hablar con Franchella y todo, y preguntarle de esto. Porque no está mal tampoco esa opción, ¿eh? No, obvio. No quedarse en la comodidad. La verdad que Franchella no solo como autor, sino ahora dirige la obra número uno de Buenos Aires, que es Perfectos Desconocidos, y es el director de esa comedia, y evidentemente lo que toca lo hace oro, no hay otra, y tiene otros perfiles. Pero aparte no tiene que ver también con etapas, digo, va y vuelve. Sí, no quedarse en la comodidad, porque a veces es fácil quedarse en la comodidad. Bueno, Pinti no pide a gritos que le den posibilidades de demostrarse como actor en tiras o desde otro lugar, y sin embargo... No la tiene. No, pero está bien, pero es verdad, porque Franchella se podía haber quedado tranquilamente, mirando la cámara, o haciendo Casado con Hijo, y decidió primero dar el paso, convencer a los directores y a los productores que podía hacer otra cosa. Yo me acuerdo que arrancó yéndose a México, ¿te acuerdas que hizo...? Sí, Rudy, Rudy... No me acuerdo, sí, sí, hizo una con los... Sí, que está en Netflix. Sí, con Gael García Bernal y Diego Lula. Que fue, me parece, la primera incursión de él en algo más serio, y lo fue a buscar afuera. Que me acuerdo que a todos nos sorprendió, porque estaba con un éxito enorme y todo, y fue... Sí, la creo que fue la película más vista de México, de la historia de México. Yo ni sabía. Que él hasta creo que se cambió la facción. Sí, porque hace de un representante de fútbol, y después sí, el secreto de sus ojos... Pero vino después. La rompió. Sí, 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 pero es el 2010, no hace tanto. Pero no, por eso te digo, él toma esa decisión de dejar la comodidad e irse a México, ¿no? Es decir, voy a ver allá cómo me va. Le fue relativa, o sea, le fue muy bien. Es la película más excitosa de México. Pero Casado con Hijo no vino después de la película. No, 2006. No, no, Casado con Hijo. Tengo sin primaria, pero la pasan tanto que no sé cuándo es. Cuando se entrena no pasa nada con Casado con Hijo, esa es la verdad. La repita. Y cuando se repite, se convierte en un éxito. Se convierte en un éxito. Ahora, si estuviese sentado en ese lado, yo te diría, esto que rescatás del cambio de Franchella, pensando en Carmen que volvió a hacer revista, ¿estás criticando a Carmen que no cambia? ¿Viste que podía haber una peor mirada? Acá me lo han dado. Pero intruso. Tiene una capacidad, te digo. No busques mis enemigos afuera. Los tengo todos aquí. Chicos, hemos pasado una gran semana, les agradezco mucho. Pasen un gran fin de semana. Mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, quién sabe más de los famosos. Tenemos un programón, viene Jacobo Winograd. Ay, qué bueno. Y Mica, Cicconte, mucha gente, la vamos a pasar muy bien. Muy bien. Entonces mañana lo viene al amigo Pallares. Y el lunes nos ven a nosotros la una.